M2 Vestión 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 ¿La has visto? La has tirado la bomba, se da la vuelta A ver, la has tirado la bomba, he hecho un dodge y por si acaso saltaba a hacer una era y la ha hecho un reverse se ha aportado detrás suya y la meten en el das es que lo más reverse tío los yijas de Mario Va a empezar la partida han ido al idad Combo clásico de Marth, tan throw a Aper Esa espada tan peligrosa Aquí tiene la ventaja Marth Si Metanai le puede salir mal la recovery Al menos en esta partida Y ese suicidio Puede ser que... Esa era botón O ha pasado algo Como que Pupo le ha propuesto a... A Kares que reinicen la... Si, pero no nos ha llevado a cabo Vemos ahí... Como clásico de Metanai Por ahora tiene poco porcentaje para... Si Intenta continuar el combo Intenta enlazar a Aper Si, no lo consigue Le va a costar remontar Le va a costar remontar esta partida debido a su suicidio Si, tío A ver, vamos a ver... Uff, ha intentado castigar Lekor Pero ha salido un desatac... Quería meter... Ha sido muy buen... Una buena leída Uff... Supongo que Pupo no sabrá que el forward es más de Metanai Es ultra rápido Ha ganado Yoyo Y es muy difícil de castigar ¿Ves? Ah, vale... Vamos... Eh... Estamos ahí... Uff... No le consigue castigar La verdad... Es que Kares... Está remontando bastante bien Uy... Castigale un forward es más... Uff... No, no... Un forward teal Ahora con un tipper Un buen tipper A veces más podría matarlo Puede... Puede cargarse ahora mismo Pero veremos a ver si consigue... Remontar Karex remontar Tipper Uff... Uff... Uy... Es muy difícil... Y se lo lleva Es muy muy difícil acercarse a Marth Con ese pedazo de espada que tiene Y el rato... Marcino Alba Karex... Alma... No revive... Está de repente... Está en un cuadro... Está de burro... Ah... Pues ahí... Como Karex piensa... Supongo que va a empezar ya... Van a ir... A destino... A destino... No sé quién tiene la ventaja... Supongo que la anterior partida... La ventaja... La ventaja la tenía más... Meta Knight también puede... Hacer su combo... A B... Le va a costar menos landear a Meta Knight... Por el rollo de que no hay plataforma... Están espaciando los dos mientras... Uff... No... No... No consigue conectar el... El dash attack... A ver si Karex... Consigue remontar la partida anterior... Va bastante bien... Metiendo bastante presión... Metiendo bastante presión... Sobre él... Venga... Time throw... Uair... 15%... Está jugando bastante... Agresivo... Yo creo que... No sé... No sé... No sé... Le cuesta mucho... A Karex... Si... A Pupo acercarse... Y viceversa... Pupo es pasea bastante bien... Tenta meter un F... Es más... Que no le lleva nada... Y castiga con ese neutral... Bien... ¿Eh? Ayer le ha ganado a Pupo, tío... ¿Qué? Ayer le ha ganado a Pupo... Me he cagado... ¿No? ¿Vas a montarte un salvo? Coño... Por el Pupo... Ah... Ha perdido ya... Ha sacado... Bien... Ya... Es que se siente... Vamos ahí... Ese jab... A side B... Buena leída... A grado... De momento... Karex tiene una vida... De... De ventaja... Tiene gran ventaja la verdad... Sobre Pupo... No sé cómo le ha quedado la vida... No lo he visto... A Pupo le va a costar remontar esto... Veremos ahí... Uff... Ha intentado colar el... El Power Smash... Pero nada... Que el Tipper no puede hacer... A ver... Down Throw... Karex está remontando bastante bien la partida anterior... No conecta el segundo... Va a ir... Power Smash... Uff... Casi... Das Attack... Muy mal por parte de Pupo... Esquivando... No ha sido la mejor opción... Intenta gamepear con un A P... Ahora... Tiga ese... Aps... Que no le mata... Sí, sí, sí... Ha intentado leer el rol... Uy... Es el más... Un escape... Por así decirlo... Por parte de... A P... Por parte de Karex... Uff... Uff... Y se lo lleva con ese Tipper... Un castigo por parte de Pupo... Muy rápido y muy... Tipper y fuera... Tipper y fuera... Le va a costar remontar esta partida... Veremos a ver si consigue remontar... Pero el Tipper... Puede hacerlo suyo... Es como que tiene... Eh... 30% de ventaja... Creo que si... A 50 lo podría matar ahora mismo... El Dash Attack... Ya no conecta con el A P... Deberá buscar Karex otra opción para matar... Karex espacea muy bien... Venga... Solo tiene que subir a 50... Venga... Venga... Ha pasado un número... Yii... Gasi con ahí está... Bueno... Vamos a ver... Pupo está recuperándose bastante bien... Un buen ataque lateral... Fuerte... Podría llevarse la vida de... De Karex... En cualquier momento... Karex busca... Uff... Uff... Ese Tipper... Vamos a ver como consigue... Quitarle la vida... A Pupo... Karex... Con que opción... Decide hacerlo... Ese Dash Attack... No conecta... Intenta limpear... Y se lo lleva con ese... Buen... Buen Let's Trump... Por parte de Karex... Que se lleva la vida... De Mar... 1-1... 1-1... Esta vez... Karex no se ha suicidado... Y ha conseguido... Ha cambiado bastante... Sus juegos de la partida anterior... Si... Eso parece... Juan Magre... Si yo me has confiado... O sea... Su suicidio anterior... Le ha costado la anterior partida... Lo más probable... No se me recuerda que eso la tiene más grande... Venga... Van a Pueblo... Yo creo que... En Pueblo tiene la ventaja Marth... Por el rollo de que... Mata más lateralmente... Si... Pero creo que... Meta Knight también... Tiene opciones... Y herramientas... Para... Para matar lateralmente... O sea... Por ahora... No se... No se... Pueblo lleva la delantera... Lle está buscando matar... Por el lado... Pueblo está empateando bastante bien... Recordamos que... Pueblo me ganó... En el periodo torneo... En Losers... Vamos a ver... Si... Eso lleva un potencial... Falta mejorar algunas cosas... Y... Serían muy buen jugador... Tiene fallos clásicos... O sea... El Daza está en realidad... Por ejemplo... De Marth... Es que sea muy... Efectivo... Depende de la situación... Mira... O sea... Le saca la mitad del porcentaje... Uh... Uh... Ese... Nair... Para... Para landear... Y cancelar el Nair... Para... Empezar un combo... Muy buen Edgar... Por parte de Pupo... Está... Ejeciéndole presión... Time Throw... Vamos a ver... Combo de Meta Knight... Esquiva... No... No le mata... Aunque con ese Rage... Casi se lleva la vida... Tiene que decir... Tiene que decir... Mira... Forward Throw... Uh... Casi Lele... No ha conseguido castigar... El Serpi... Uh... Ese Good Team... Con ese Tipper... Lo mata... Muy buena... Muy buena... Le va a costar a Kare... Remontar esto... Vamos a ver... Tiene... Pocas opciones... Buen Tipper... Por parte de Pupo... Azpi... No acaba con la vida de Pupo... Uff... Es esa IP... Que cancela el... El Forward... Es más... Como tiene más rango... Está espaciando más Karex... Intentando... Buscar matar... Cuanto antes a Pupo... Esa... Esa... Esa es... Esa es... Uff... Muy buena... Muy buena... DI por parte de Pupo... Esquivando... Cualquier opción que pueda utilizar Karex... Uy... Uff... Pupo está subiendo bastante bien el porcentaje... Eso parece... Guardando la vida... Es que... Vemos que Karex no consigue matar a... No... O sea... Le cuesta acercarse... Time out... Comparado con la partida anterior... En la que la posición superior la tenía Karex... En esta ha estado... Hala... 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 Ese up-teal... Que a lo mejor el próximo... Si da con el tippo... Podría acabar con su vida... Creo que no tiene ningún... Throw... Pupo es pasea muy bien... Es F-Smash que no castiga... Esa... Buena opción por parte de... De Karex... ¡Vamos Karex! Ahora la de Grau... Si consigue... Remontar la partida... Ese down throw... No consigue conectarlo... Ese up-mash... No... Bueno... Ahora Pupo... No se puede confiar... Porque con el combo de meta... Uy... Se libra... Vemos ahí... Vemos ahí... No, no, no... Buena DI... Buena DI... Ahí está... No mata... No consigue dar con el tippex... El tippex... A corre... Incorrector... Ese up-mash... Ese up-mash... Se lleva esta victoria... ¿Por qué no le habéis puesto la mayúscula a Karex? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque queda más... Más vacilón... Más vacilón... La magia que tiene el gusto...